Hola mi querida gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios. Y ahora vamos con la reseña. El día de hoy les traigo la reseña de la película Renfield, Asistente Vampiro, la cual me pareció que es una película con un resultado mixto. La historia trata acerca de Renfield, quien es el ayudante de Drácula, hasta que llega el momento en que decide retomar su vida y dejar atrás todo el pasado que tiene con Drácula. A mi lo que me gustó de esta película es que hay momentos cuando la comedia funciona bien y si que te hace reír con fuerza. También me gustó que la acción fuera tan sangrienta ya que probablemente es algo realista, con una persona con superpoderes y se enfrenta con alguien que no los tiene. Por último me gustó que Drácula realmente llegó a ser para mi el mejor personaje que tiene esta película, pasándose a todos por encima. Lo que no me gustó de esta película es que los malos de esta son bien simples y llegan a sentirse vacíos por su falta de profundidad. Tampoco me gustó que al final lleguen a negar todos los sacrificios que ocurren a lo largo de la película, lo cual para mi resultó ser el peor defecto que tiene esta. Por esas razones yo le pongo de nota a esta película un 3 de 5 estrellas, ya que por lo menos te divierte en una buena medida con sus bromas. Yo se los recomiendo a las personas que les gustan las películas de comedia con terror. Y bueno mi querida gente quisiera saber cual película de vampiros es su favorita hasta ahora. Por último denle me gusta a mi reseña, compartanla en las redes sociales y suscríbanse a mi canal para recibir más reseñas de películas, series y cómics. Y bueno eso sería todo por hoy, hasta luego, adiós.